Estás escuchando Synapson. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! El silencio Salam Alek, Salam Alek, yo soy LLAS, yo soy Deglucinapson, aquí en Sénégal, live and direct. Hay un riconcito que le llamo el silencio. Estás escuchando Synapson. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.